En los videos anteriores hemos aprendido a construir acordes y vimos ejemplos de progresiones comunes. En este último episodio vamos a aplicar esas progresiones y esos acordes de los videos anteriores a distintos estilos con la finalidad de que a ustedes les inspire crear su propia música. Para el primer ejemplo voy a tomar la progresión del hit y la voy a romper, la voy a hacer en arpegios, es decir, en lugar de tocar el acorde como un bloque, voy a tocar primero una nota y luego otra, pero respetando la progresión original. Haciendo esto yo puedo acompañar como una balada pop a algún cantante o algo así, fíjense. Cualquier cosa. Es un ejemplo para que a ustedes les inspire una pequeña chispa de creatividad. Ahora, ejemplos de progresiones que utilizan acordes con séptima. Voy a tomar el círculo y lo puedo hacer sonar un poco bolero o un poco bosa de la siguiente manera. o esa misma progresión yo la puedo hacer sonar un poco jazz de esta manera. Entonces, entendemos que la misma progresión de acordes me funciona para diferentes ritmos y diferentes estilos. Ustedes exploren. Por último, una progresión y un estilo rítmico que a mí me gusta mucho es el del blues. En estos estilos del blues los acordes suelen ser todos siete o todos dominante, al menos en su estructura más básica. Y suena algo así. Bueno amigos, eso ha sido todo. Espero que los videos les hayan gustado y que les hayan servido de algo. Espero que se lleven muchas ganas de tocar y de hacer música, de seguir escuchando y abriendo el oído. Nos vemos en la siguiente.